Hola chicos, hoy vamos a ver el teorema de Pitágoras. Y dice así, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Y bueno, si el enunciado no le suena, aquí tenemos el dibujito y la ecuación que seguramente sí les sabe parecer familiar. Y pues bueno, A y B son las longitudes de los catetos y C es la longitud de la hipotenusa. Entonces, así nos queda el teorema de Pitágoras visto como una ecuación. Hoy lo que queremos ver es su demostración. Voy a hacer un poquito de espacio. Para iniciar la demostración vamos a considerar un cuadrado que va a estar hecho a base de nuestro triángulo rectángulo. Y aquí está. Bueno, notamos que este cuadrado está hecho con triangulitos justo como el de enunciado, ¿vale? Aquí tenemos los lados A, los lados B y los lados C. Y vamos a fijarnos en el área de este cuadrado. Y bueno, notamos que cada lado mide A más B. Entonces su área es A más B al cuadrado. Y bueno, hacemos las operaciones. Y ahora viene una observación súper importante. La observación dice que esta figurita de aquí sí es un cuadrado. O sea, se veía como un cuadrado, pero hay que estar seguros. Y bueno, la razón es que como este es un ángulo recto, pues mide 90 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿cuánto tienen que sumar? Pues tienen que sumar 90 grados. Luego, chicos, acabamos de decir que alfa y beta suman 90 grados. Entonces, ¿cuántos grados hay aquí? Pues 90, ¿verdad? Porque ya sabemos que de aquí a aquí hay 180, ya usamos 90, pues nos quedan 90. Por lo tanto, estos ángulos de aquí sí son ángulos rectos. Lo que implica que es un rectángulo, pero como todos los lados miden C, pues sí es un cuadrado. Bueno, dicho esto, pues también puedo conocer el área de este cuadrado de otra manera. Y es sumar el área que ocupan todas las figuritas en él. Entonces, tengo cuatro rectangulitos que tienen de base B y de altura A. Y el área de cada uno de estos triangulitos, pues ¿cuánto es? Base por altura entre 2. Y bueno, dijimos que eran 4, ahí está multiplicando el 4. Ahora nos toca sumar el área del cuadrito del interior. Este dijimos que cada lado vale C, por lo tanto su área es C cuadrada. Ahora vamos a simplificar esta expresión un poquito más. Entonces, 4 entre 2 me da 2. Y luego es B que multiplica A. Y lo voy a anotar en orden alfabético, o sea, es A por B. ¿Sí? Más C cuadrada. Más C cuadrada. Ahora, chicos, notemos que yo tengo dos expresiones que están representando una misma área. ¿Sí? Ambas son el área de este hermoso y ahora súper rayado cuadrito. Si son iguales, pues ¿qué se nos antoja? Igualarlas. Así que seguimos nuestro instinto. Entonces, en la primera expresión, aquí está. Y en la segunda expresión, aquí está. Las igualamos. Ahora, chicos, notemos que en ambos lados tenemos 2AB. Entonces, vamos a restarle a toda esta ecuación 2AB. Cuando lo restemos, pues se nos va a ir. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Pues justamente nos queda que A cuadrada más B cuadrada. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y listo. Sí, chicos, ya sé lo que están pensando. Es bellísimo. Bueno, esta demostración bien escrita se vería más o menos así. Y sí, chicos, la verdad es que yo también amo este teorema. Espero les haya gustado este videito. Nos vemos.